Quien intenta acercarse a su propio pasado sepultado debe comportarse como alguien que escava. Así recupera a Christiane Burkhardt, documentalista, a Walter Benjamin para llevarnos por el inicio de un viaje, el viaje de En Camino, Tanushimbal, su más reciente libro que también es producto de una exploración fílmica. Hoy vamos a platicar de esto con ella aquí en Luchadoras. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Estamos en Luchadoras en Rompeviento Televisión por Internet. Bienvenidas y bienvenidas. Bienvenidos todos. Bienvenida, Christiane, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Lolo. Me da mucho gusto que estés aquí. Christiane Burkhardt es documentalista. Les decía ya en el pequeño cortito que antecede en ese programa. Y el día de hoy ella está aquí para platicarnos de su más reciente libro, que es además un registro diario de campo de En Camino, esta exploración de video documental que hiciste hace algunos años. Exacto. Sí, pues aquí para platicar de este libro que recién salió, que recién se presentó. Y sí, como dices, es un proyecto expandido, se puede decir, entre una escritura fílmica y una escritura que terminó en un libro. Son dos rumbos, digamos, que al final son del mismo proyecto que se llama En Camino, un diario de campo. Eso me gusta como lo dices. Exacto. Y bueno, está en Surplus Ediciones. Vamos a ponerles en pantalla constantemente información acerca de videoexcavación, que es el proyecto donde fuiste registrando pues estos fragmentos de video. Y bueno, para empezar quisiera pues preguntarte justo ¿cómo te acercas a este viaje? Porque no necesariamente, me imagino, había una intención inicial. Había una intención de viajar precisamente y ahora estaba pensando, claro, es que el viaje es algo muy propio a todos mis proyectos. No sé si pienso en los documentales que he hecho antes. De alguna manera implican, y creo que los proyectos implican de pronto un desplazamiento, un traslado. Y en este caso, pues lo llevé, digamos, lejos, ¿no? O sea, realmente me propuse hacer un diario de viaje, viajar, entonces, en este caso a sitios de excavaciones arqueológicas. Eso fue la primera premisa. Pero en realidad fue una premisa muy holgada, como tú dices. Sí había una intención holgada en ese sentido, ¿no? En este caso tenía muchas ganas de dejarme llevar un poco, de realmente hacer una exploración en video y por escrito. en algún momento, pues pensando en que iba a encontrar aquel personaje protagónico o aquel lugar que se iba a convertir, pues ya en el centro de la narración. Y lo que fue sucediendo o lo que fui también descubriendo es que más bien me quedé como en los márgenes del camino y esos márgenes, como los detalles de la investigación misma, las referencias que empezaron a surgir, fueron atrapando tanto más mi atención que en algún momento entendí que estos márgenes se volvían el centro de la narración. Y creo que eso es como, de alguna manera, también la característica de este trabajo, ¿no? Donde hay una lógica a la inversa de un proyecto, digamos, convencional, donde al final la investigación queda implícita en la narración, pero queda invisible, ¿no? Y aquí es al revés, lo que se ve y lo que se lee y lo que se ve también es la investigación, es la exploración, es el diario, es la bitácora, es el cuaderno. Y la película queda ahí como algo que se va armando e imaginando y anhelando en mí misma y en el espectador, yo creo, en la espectadora, sí. Y, bueno, yo quisiera además explorar esta dimensión de la narrativa como descolocada o dislocada, pero antes quisiera saber qué te lleva a decidir por ese viaje, el viaje de la exploración arqueológica, en particular en territorio o en tierras mayas. Claro. Pues, mira, en este momento, estamos hablando como de dos, tres años atrás, lo que tenía muy claro es que quería visitar ciertos sitios arqueológicos para observar la labor de los arqueólogos en un sentido metafórico, como bien citas a Walter Benjamin, la metáfora del hombre o de la mujer que excava para acercarse a su propio pasado o al pasado, para hacer historia, para hacer historiografía. En realidad, me pareció siempre, ¿no? Esa es una cita que siempre me ha acompañado y me parece muy atinado, ¿no? Entonces, mi interés era conocer realmente la labor de los arqueólogos. Visualmente, tenía ganas de ver cómo es que empiezan a ser los cortes, cómo es que las capas de la historia están presentes. Y en ese momento, en realidad, casi quedaba lo mismo si iba a ser Yucatán, Chiapas, Oaxaca. Digo, todo México está lleno de labores arqueológicas hasta la fecha, que bueno, que también podemos rozar la arqueología contemporánea. Pero bueno, lo vemos un poco más adelante. Y Yucatán, al final, era porque es la región donde más labores arqueológicas se están llevando a cabo. Y el imaginario maya también, la verdad, sí me fue como atrapando, atrayendo. En esa época también hay que recordar, estaba esa fecha profética del fin del mundo, que obviamente había que mirarlo con ojo crítico. Pero todo eso fue atrapando mi, ¿sabes? Como mi interés y mi atención. Y entonces decidí, junto con mi hija, hacer como varios viajes y luego también muchas veces sola. Y realmente seguir los pasos también de los viejos exploradores, entre los cuales, y eso fue algo que fui descubriendo, pues muchas mujeres también exploradoras, que hace 100 años más o menos, o incluso más allá, y también más reciente, pues fueron caminando por esos rumbos, haciendo también sus propias bitácoras científicas, pero también artísticas. Pues, ¿te parece si empezamos dándonos un clavado a un fragmento que ustedes pueden encontrar en videoexcavación, junto con los otros componentes o tepalcates que constituyen este cuerpo fílmico de En Camino? Vamos a ver este pequeño fragmento de En Camino, de Tanushimbal, y regresamos para seguir platicando con Cristian. Es un concepto relativamente nuevo, por una lectura de un glifo que hace Dave Stewart hace algunos años, que es el glifo Witz, o el glifo montaña, que tiene que ver con una montaña hueca, que en el interior, a través de esta montaña, se accede a una cueva interna que lleva precisamente al inframundo, en donde todos los elementos necesarios para que el hombre sobreviva se reproducen y se resguardan. En Camino, de Tanushimbal, 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 Pero, bueno, esta evocación Erroramente, la evocation al mundo Y lo que está sucediendo, ¿Cómo se está moviendo el mundo En esa época en que estás escribiendo? Me parece que estas conexiones están a flor de piel En el libro y durante el viaje Pero para seguir platicando de esto más profundidad vamos a hacer un pequeño corte Estamos en Luchadoras platicando con Cristiane Burjard sobre En Camino, Tanushimbal. Ellas regresamos ya Gracias por ver el video. 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 Estamos de regreso en Luchadoras y bueno, Cristian, estamos hablando justo de En Camino a esta excavación, esta exploración, que ahora Surplus, si por ahí podemos ver la imagen de la portada, te publica como este diario de viaje. Y cuando veo este diario de viaje, yo que estudié antropología, pienso en los diarios de Malinowski o de… pero justo pienso en algo que tú no haces, que es suprimir el yo. No, no. Y decir, bueno, yo recuerdo en mis lecciones como de antropología dura y pura, que te decían, de este lado aquí está el objetivo, ¿no? Claro. Lo que vas a observar. Y acá de este lado estás tú. Claro. Entonces, claro, tienes un espacio para ti mismo, para ti misma, pero lo tienes que dejar al margen, como dices. Y aquí no es… ¿toma el lugar principal? Claro. El lugar principal, sí, 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 sí. Pues en ese sentido es un diario, o sea, es un diario de viaje, es un diario de investigación, pero sí me tomé la licencia de incluir, por supuesto, también anotaciones personales, anotaciones sobre, ¿no? Mis propias reflexiones también sobre lo que está sucediendo alrededor, siempre pasándolo por una… y asumiendo, entonces, también es una mirada propia, una mirada personal, que eso creo que es algo que aprendí al final también en mi obra fílmica, ¿no? O sea, al final de cuentas, la pretensión no es hacer un trabajo objetivo científico, sino pues precisamente asumir y analizar incluso esa mirada propia y hacerla visible. Hacerla visible, digo, en la medida de lo que sea importante y trascendente también, ¿no? En ese sentido, tú ya lo empezaste a mencionar, un poco hay en el libro y también en los videos como varios rumbos, yo los llamo rumbos, que son, como dijiste, lo autobiográfico, lo antropológico, lo periodístico y también lo cinematográfico, ¿no? O sea, son… y hay seguramente más, pero esos serían como los rumbos principales… Orientadores. Exacto, ¿no? Y que en sí hacen como una especie de cosmovisión personal, de alguna manera. ¿Los cuatro rumbos? Los cuatro rumbos. Los cuatro rumbos. Que tienen que ver también con la cosmovisión maya, pero también son los cuatro rumbos que rigen nuestra cosmovisión occidental, digamos, ¿no? Que son los puntos cardenales. Y en el centro, y eso sí lo aprendí con los mayas, en el centro está la imagen de la ceiba y la imagen de la ceiba, que aparece en algunas de las anotaciones escritas y también en las videoanotaciones también. La ceiba lo interpreto como el narrador o la narradora, ¿no? Es el centro desde el cual se despliega este universo. ¿La ceiba es Ixtabay? No, la ceiba es… tiene otro nombre que ahora no recuerdo, creo que… sí, que lo diría mal seguramente, pero tiene un nombre maya, obviamente. La Ixtabay es otra figura mítica, sí, que podría… la analogía sería la Llorona, exacto, que es una mujer seductora que vive cerca de la ceiba. Ah, ya. Por eso me confundía, porque vivía cerca. Sí, exacto. Y platíqueme un poco de este tema, de este abordaje de constelar, ¿no? ¿Qué es constelar? ¿Qué es algo que vemos constantemente, pues, en el libro también y que tú lo mencionas? Y que se relaciona, yo creo, a esta dimensión de rescatar tu propio pasado y de excavar, ¿no? En ti y en tu genealogía. Claro. La idea de la excavación y la constelación, porque va junto, viene de la… pues, viene de la idea también de trabajar con fragmentos o con puntos, ¿no? Entonces, se arma una narración no lineal o consecutiva, ¿no? Que es bastante artificial, ¿no? Que es una narración, además, hegemónica, convencional, se puede decir. Y más bien, en todos mis trabajos, en este trabajo como mucho más apuntado, y además, siendo congruente con toda la idea de la arqueología, digo, no, pues, estoy trabajando con Tepalcates, lo dijiste también hace rato, ¿no? Son videos de Tepalcates y las entradas del diario, porque es un… si ven después el… o si leen el diario, pues, ven que son pequeños fragmentos, son pequeñas entradas, exacto. Y entonces, lo que se empieza a hacer a la hora de leerlo, y a la hora yo también de plantearlo, en vez de una narrativa lineal, se arma una constelación, se unen diferentes puntos, se buscan asociaciones, y es así como descubrí, de pronto, líneas de conexión entre, pues, un acontecimiento, una búsqueda personal, pero que sí se relaciona, de pronto, con los mayas, ¿no? O esto de pronto sí se relaciona con un evento político que estaba sucediendo, y que también forma parte de este diario, y eso creo que fue para mí lo más asombroso, y lo más emocionante, y supongo que para los lectores y las lectoras también, es construir esas rutas y estas asociaciones entre eventos que aparentemente pueden parecer disímiles, pero no es así, no es así, o sea, tienen conexiones, y es un intento, y creo que así es un poco nuestra vida, es un intento de ordenar también aquello que, pues, en sí es un poco caótico, la verdad, ¿no? Y de pronto siento, o bueno, me surge a mí esta pregunta al leer el libro, sobre, bueno, dices que tenemos este impulso a ordenar, y creo que es totalmente cierto, pero en tu libro, por el contrario, veo que te dejaste, te diste esa licencia de no quererlo ordenar todo, o sea, aunque estableces estos puntos de conexión, ¿no? Sí, sí, es eso, o sea, ya es la búsqueda de un orden totalmente diferente, ¿no? O sea, ya no es un orden nuevamente como convencional, platónico, ¿sabes? O sea, en el sentido de la narrativa del clímax y el desenlace, sino como asumir lo precario, lo frágil, asumir lo caótico también, pero sí buscar esas asociaciones, ¿no? O sea, en ese sentido es como la búsqueda de un orden, pues, no hegemónico, alterno, ¿no? Exactamente, un orden mucho más subversivo también. Y nuevamente vuelvo a la imagen de los márgenes, ¿no? Donde los márgenes empiezan a brillar y no nada más el centro. Y, bueno, quizá para empezar a traducir un poco también de pronto, porque no todos han leído y todas han leído el libro. Sí, claro. Cuéntanos un poco acerca de las historias lineales, ¿no? Creo que hay varios mitos o varias preconcepciones que estás derribando en camino, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya decimos, esta narrativa de que todo tiene inicio y final, pero también de que el documental es un testimonio de la realidad literal, ¿no? Pero entremos primero a este tema de la linealidad. Sí. Y tú que eres también profesora, maestra de documental, cuéntanos más sobre... Claro. O sea, la linealidad y cómo está presente en todo. Sí, 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 sí. Eso es muy importante que lo mencione. Para mí, mi experiencia como creadora, pero luego también mucho como docente y tallerista, en la que abordo el tema de las narrativas, las estructuras, la dramaturgia en el documental, que eso es un poco a lo que me dedico, pues empecé a verme en la necesidad de cuestionar profundamente esa tendencia que observo también en el documental de emular una narración más cercana a la ficción, ¿no? O sea, que obedece a estas líneas, como tú dices, como de un inicio, un momento climático, un desenlace. Y empecé a como quererme resistir ahí un poco y el documental no nada más contemporáneo, en realidad desde siempre hay una vertiente en el documental más experimental o más de ensayo. El documental de hecho se presta para eso y descubrí, y lo tomé también ya de la antropología visual y experimental también, que el documental está mucho más relacionado con la oralidad, con la fogata, eso aparece también en el libro, ¿no? Con el contarnos las historias mucho más de tú a tú. Y sí, la linealidad, pues es una construcción totalmente, pues lo hemos tomado de la ficción. Entonces, realmente este trabajo, ¿no? Como realmente lo llevo ahí hasta, no sé si hasta las últimas consecuencias, pero es un documental, por eso no es un documental que terminó como película, ¿no? Como en un DVD o no terminó como para poderse ver en cine, ¿no? En algún momento también opté por mantener el proyecto en un estado mucho más fragmentario y precario, en una página web y en un libro. Y entonces, cuando entramos a la página web de videoexcavación.com, cuéntanos qué nos vamos a encontrar. Exacto. Él es un, es una página como, como, sí, es una página tal cual, y están desplegados los textos y los videos en una especie de códice, que se pueden cliquear y se abren entonces los videos o los textos y se mueve un poco, o sea, tiene como cierta interactividad. Y eso me gusta mucho la, la, y eso es algo nuevo también para mí, que lo fui explorando y descubriendo también el, el espectador o la espectadora, tienen que intervenir, tienen que mover y trazar su propia ruta, y eso me gustó muchísimo y tiene, tiene todo que ver con el proyecto además, ¿no? De que, o sea, tratándose de un camino o tratándose de una excavación, pues me parece que el ciberespacio, el internet es un espacio virtual perfecto para, para excavar, para hurgar, para abrir varias ventanas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, la linealidad, de hecho, pues ya, o sea, con el internet, pues estamos viviendo una ruptura muy fuerte de estas narrativas consecutivas lineales y la posibilidad de, de los hipervínculos, la posibilidad de los, de, de, de tener una narrativa mucho más transversal, eso sí nos da también, pues el internet. Y más guiada por el propio, por la propia lectora, el lector, ¿no? Por supuesto, por los tiempos de él o ella, ¿no? Entonces, ahí sí, si ustedes abren la, o sea, ¿no? Abren la, la, la página, puedes, de una manera intuitiva o cronológica, o sea, si quieres también puede ser cronológico, pero puedes cliquear y abrir las ventanas, los videos, y armar entonces tu propia película, ¿no? Claro. Y eso, eso creo que es algo, algo lindo, como pensar en que, 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 que se vuelven proyectos participativos o personales, ¿no? Y donde no hay una única lectura, donde hay una lectura múltiple, donde hay una apertura, eso es una propuesta también, ¿no? Es decir, no, no invitar a una recepción tan pasiva, sino mucho más activa. A una co-creación. Exacto, y creativa, exactamente, tal cual. Y es algo nuevo, para mí también fue algo nuevo, estoy incursionando en estos, en estos términos del documental transmedia, o esto, ¿no? Que ya lo han dicho, pues es un proyecto transmedia, un proyecto expandido, y me, me gusta, me gusta aprender también en el camino. Bien, pues vamos a hacer un corte y regresamos. Vamos a ver también otros ejemplos de encamino, de estos pequeños fragmentos visuales que Cristiane nos pone disponibles en videoexcavacion.com. Regresamos ya. Regresamos ya. Regresamos ya. Un día cualquiera, en una ciudad cualquiera, en un país cualquiera, nació una niña preciosa. Sus maravillosos ojos lo miraban todo con curiosidad. Y cuando empezó a caminar por la ciudad, la dijeron que para ser guapa había que llevar vestidas bonitas. Y dejó de sentirse guapa si no llevaba un lindo vestido. Y la dijeron que si cambiaba el color de su piel, sería más guapa. Y la enseñaron a maquillarse. Y dejó de sentirse guapa si no iba maquillada. La dijeron que para ser guapa tenía que ser más alta. Y se puso y sufrió sus primeros tacones. Y se sentía bajita. ¿Quién anda si no llevaba tacones? La dijeron que para ser guapa tenía que ser delgada. Y ya nunca pudo comer lo que le gustaba sin sentirse culpable. Y la dijeron que su pelo. Y la dijeron que su cintura. Y la dijeron que su pecho. Hasta que aquella niña se sentía tan fea que todos los días necesitaba hacer grandes sacrificios para sentirse un poco más guapa. Terminó por estropearse la piel maquillándose a diario. Destrozarse los pies al llevar tacones muchas horas. Desnutrirse al mantenerse extremadamente delgada. La habían enseñado a no creerse como era. A necesitar cientos de añadidos ortopédicos para ser digna de los demás. Hasta que empezó a temer que los demás descubrieran como era ella en realidad. Y sintiéndose fea. Se nombró un chico que la trataba como si ella no fuera digna de él. Y a ella le pareció normal. Y sintiéndose así. Fea. Sin aceptarse a sí misma. Permitió que la maltrataran. No olvides nunca que la verdadera belleza es una actitud y que eres increíblemente preciosa cuando eres auténtica. Estamos de regreso en Luchadoras. Y bueno, les recordamos que en videoexcavacion.com pueden conocer más del proyecto de Cristiane. Pueden ver estas pequeñas exploraciones fílmicas. Exacto. Y bueno, ustedes ya lo vieron, lo acaban de ver. Pero por el puro placer de sumergirnos en medio de un cenote con Cristiane. Vamos a ver otra vez este pequeño tepalquete visual y regresamos. Gracias. 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 Bien, pues acabamos de ver esta exploración también. A mí me evoca pues a este tema de la memoria que también está presente en camino y en general en tu obra. ¿Cómo excavar la memoria? Me imagino que en ese proceso te encuentras también con lugares que no esperabas encontrar. Sí, pues a ver, estoy como pensando, porque el tema de la memoria es obviamente súper vasto y me encanta. El documental está relacionado históricamente incluso con la memoria, ¿no? O sea, de alguna manera documentamos para dejar una memoria también visual, fílmica, todo eso, ¿no? Y para mí como mirar hacia los… Ah, bueno, y también pienso que es importante pensar y de ahí también la reflexión sobre la narrativa. La memoria nunca es algo completo, ¿no? La memoria está conformada siempre de fragmentos. Como este. Exacto, como este, ¿no? O como toda memoria, ¿no? Y esto se parece, por ejemplo, más… esto podría ser como un sueño también, podría ser algún recuerdo, este… ¿no? Como muy interior, ¿no? Trabajar con la memoria permite también, exacto, eso, como una… Como indagar en eventos que han pasado y que tienen que salir a la luz nuevamente, ¿no? Eso, por ejemplo, en otros trabajos anteriores que he hecho con Trazando a Leida o con Vuelangelito, en un trabajo más personal, Trazando a Leida tiene un trasfondo más político. Todos son como trabajos donde ya sea urgo en mi propia memoria o en la de los otros protagonistas para hacer una nueva constelación, ¿no? Para hacer una nueva reconstrucción también. Yo creo que yo siempre lo que busco al final sí es llegar a algún tipo de reconstrucción más… más reconciliada, más sanadora, más… más propia eventualmente, ¿no? En eso sí creo, en eso, con eso me fascino también, ¿no? En la posibilidad de, como dice Benjamín nuevamente, como de esparcir todos estos pedazos de la memoria o de los recuerdos, pero entonces sí llegar a una nueva imagen, llegar a una nueva imagen, asumiendo que es fragmentada, que igual es incompleta, o igual le echamos imaginación también, ¿no? Pero, pero creo que eso también es la magia del cine y la magia del, como del narrar historias, ¿no? De que, del poder también de contar historias y por eso lo hacemos una y otra vez y desde, no sé, los orígenes se podría pensar que hemos hecho eso como, como gente, ¿no? Como contarnos historias y llegamos otra vez a esto que ya comentamos antes, como para, ¿por qué? Pues para crear un cierto orden, entendiendo que ese no es un orden ordenado necesariamente, pero un orden con el cual yo ya puedo vivir o el otro puede ya vivir, ¿no? Entonces nos damos sentido, nos damos sentido. Y eso para mí es el valor y la importancia de trabajar sobre la memoria. Y al mismo tiempo, ya que lo pones tan claro, ¿no?, como la importancia de las historias para dar sentido a nuestra propia existencia, pienso en lo que genera la ansiedad de no contar con una historia o la ansiedad misma de no tener una historia lineal a la que estamos acostumbradas, ¿no? Por eso te digo que siento que tu ejercicio es liberado, ¿no? Claro. Porque ya lograste liberarte de ese yugo de tener una historia lineal y segura. Sí, sí, sí. Pero también, y eso ahora me recuerdas como algunos de los fragmentos que también están en el libro, donde precisamente hablo desde esa ansiedad y hablo también sobre la ansiedad, ¿no? O sea, la incertidumbre y también la sensación de perderse, ¿no?, que es como parte del caminar. Incluso los propios arqueólogos dicen de caminar en círculos, el perderse. ¿Sabes? Eso era muy bonito, encontrar ese tipo de metáforas en la voz de otros incluso, ¿no? Porque ellos dijeron, es que sí, si tú haces una… para poder delimitar un territorio, hacer una topografía, por supuesto te vas a perder en algún momento y caminas en círculos. Entonces dije, ah, pues sí, así también funcionamos, así también encontramos las historias, ¿no? O sea, de pronto nos perdemos y de pronto ya encontramos, ¿no? Entonces eso me dio como mucha, pues no sé, como emoción y esperanza, ¿no? De que no hay… no hay que tenerle miedo a esto, ¿no? Y también hay que pasar eventualmente los momentos de vértigo y de pánico y de incertidumbre o de ansiedad, como tú dices, que también están en el libro, ¿no? Y están en los… exacto, están en los textos. Y me… me recordaba mucho a esta… a esta… es una ficción, Valls con Bashir, que hay una parte en la que el protagonista habla de un experimento, ¿no? De que se hace un experimento a unos niños y se les enseñan fotos de su infancia. Y hay una que es un fotomontaje que en realidad no sucedió y que es el niño en la feria con su padre, ¿no? Y después de varios experimentos, como él lo ve en el contexto de otras fotos que reconoce, lo incorpora a su memoria y recuerda y evoca ese acontecimiento como si fuera real, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, eso es lo que el recuerdo permite, ¿no? Es como finalmente una sustancia, ¿sabes? Como maleable. Se puede… se vale soñar, se vale anhelar, se vale imaginar e incluirlo, entonces, en la narración de la propia memoria, ¿no? Y bueno, para hablar acerca de estas rutas que trazas, vamos a ver este otro fragmento y regresamos para comentarlo. Vamos a ver. Gracias. 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 Pues, traza rutas. Sí. ¿Qué ejercicio hiciste ahí? Fíjate, es un, lo que quería probar y lo que hice ahí es una especie de mapa que se hace encima de las líneas de vida que son como nuestras rutas en la mano y eso, como jugar con la idea de reconstruir y de visibilizar esas rutas de las que está conformada mi vida, ¿no? Es una metáfora. Sí, es una metáfora, obviamente es uno de los fragmentos más personales, se puede decir, ¿no? O sea, si la gente se mete en la página, hay un poco de todo, como ya estamos viendo, también están de pronto los videos más antropológicos, como el del cenote, y de pronto sí, me doy esas licencias, y así son también un poco los textos del libro, hay fragmentos como más, sí, como bitácora de campo, están las listas, están transcripciones incluso de entrevistas, notas, pero de pronto también están esos trazos mucho más sutiles, más poéticos, se puede decir, más metafóricos. Exacto, más personales, ¿no? Entonces es eso, como que quiero, en el fondo quiero unir todo el tiempo diferentes tipos de trazos también. Y en algún momento hablas del ojo interior. Qué bonito concepto. Cuéntanos un poco, ¿qué es el ojo interior? El ojo interior, en este proyecto lo uso creo que mucho también en conjunto con el ojo de la cámara y el ojo interior, porque la cámara se volvió una especie de, pues de segundo ojo y de, la cámara, lo digo así, a la altura del corazón, y como un GPS también, un sistema de navegación, y creo que así me volví un poco una unidad orgánica, y así andaba además en ese momento, pues por Yucatán, por los sitios, como con la cámara aquí, y mirando y tratando de descubrir las rutas, los caminos, ¿no? Y mirando con un ojo hacia afuera y con el otro ojo hacia adentro. Y además este ejercicio de hacia afuera y hacia adentro se conecta con una dimensión más cósmica, que nos decías, ¿no? El año, el mítico año del fin del mundo, pero vamos a hacer un corte y regresamos con justo este cierre, este final, con Cristiane Burkhardt en camino. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! El Comercio Internacional Vía Marítima ha tenido un boom en todo el mundo a partir del uso de los contenedores, pero de todos los contenedores que circulan día y noche por los cuatro puntos cardinales, aproximadamente solo el 2% de esos contenedores es revisado. Lo que ha ocurrido es que los cárteles han visto en los barcos y en esos contenedores la vía más efectiva para trasladar sus drogas a cualquier punto del planeta. Estamos de regreso en Luchadoras y, bueno, en camino, Tanú Shimbalt de Cristiane Burkhardt nos ha llevado desde esos viajes personales e internos ahora a nuestra dimensión de la hecatombe casi, casi, ¿no? Sí. Te tocó estar en ese momento en que era el fin del mundo según los mayas, ¿y qué estaba pasando? Pues, en realidad, durante toda esta época, ¿no?, durante todas mis caminatas previas a la famosa fecha profética, que si se acuerdan, o si te acuerdas, fue el 21 de diciembre del 2012, pues, a lo largo de, digamos, todos los dos años anteriores, o el año y medio que estuve ahí en esa región explorando, pues, esa fecha se volvió una especie de marca registrada como un brand turístico, ¿no?, es tremendo, y de eso también reflexionan algunos de los textos, ¿no?, como de pronto ciertas cosas se apropian para hasta como, ¿no?, intereses... Sí, mercadológicos. Sí, políticos o mercadológicos y todo eso, ¿no? Pero, digamos, para mí, en algún momento me empezó a funcionar también para, digamos, buscar un fin o una salida de este relato, como que al final hay varios momentos en los textos donde también digo, bueno, ¿y cómo salgo de ahí?, ¿cuál es el fin?, ¿cuál es la salida de este relato? Y, entonces, hablo también de los múltiples fines que se alista, ¿no?, y, entonces, incluyendo los personales, ¿no?, el fin del camino, el fin de otras cosas que estaban sucediendo. Y luego, pues, pasa la fecha y hay un texto que me gusta mucho, como que me doy cuenta, bueno, no me doy cuenta, ya sabía de que, obviamente, pues, ¿no?, los mayas están totalmente, pues, siguen su vida, van a su milpa ese día, y eso es muy bonito, ahí hago una reflexión sobre la semilla, sobre la milpa, sobre el maíz, ¿no?, que es finalmente lo que le da continuidad, además, a la vida. Y pasamos, entonces, a ese fin. Y luego hay un último capítulo que nos lleva ya a esa época actual, que es un poco el post-fin, el post-apocalipsis, y sí, el fin que nos toca de alguna manera vivir, porque sí estamos en una época, pues, como tiempos convulsos, ¿no?, terrible, y donde, además, y eso fue algo que también fui descubriendo, donde la arqueología, pues, adquiere un significado, pues, también contemporáneo, actual, en la arqueología forense, y es algo que todavía toco al mero final del libro, ¿no?, y este, y me gusta, entonces, aterrizar en un tiempo actual, en un tiempo, sí, el tiempo que estamos viviendo ahora, ¿no?, de donde sigue la fragmentación, donde sigue el caos, de una manera, quizás, incluso mucho más contundente, y, bueno, pues, ahí están las últimas reflexiones en el libro acerca de esto mismo. Y, bueno, tú hablas de qué es esto del fin del mundo, ¿no?, estando ahí platicando, más bien como una época de transición, me llama mucha atención, por ejemplo, que registras tsunamis, terremotos que están sucediendo, cambios políticos muy fuertes, ¿cómo fue esa época? Pues, porque parece que, bueno, la vivíamos como con esta, casi como en el año 2000, ¿no?, pero en realidad no estábamos siendo conscientes de todo lo que nos estaba pasando como humanamente, tal vez, pero tú sí lo haces un poco en el libro. Claro, pues, hago un, o sea, te estás refiriendo al 2012, ¿no?, o sea, a esa época. Sí, a ese momento. Claro, era, bueno, por un lado era el cambio de gobierno, era la toma de posición de Peña Nieto, por ejemplo, ¿no?, este, digamos, como el principio, otro principio del fin, o otro fin de quién sabe qué, ¿no?, digo, eso, por ejemplo, estaba sucediendo, pero también, pues, en ese momento estaba, pues, la, la, Javier Sicilia con su movimiento de los familiares, que luego se está convirtiendo ahora en un, no sé, ahora pasó lo de Ayotzinapa, digamos, ¿no?, que eso ya en el cierre del libro, eso ya estaba sucediendo y de alguna manera, quizás no así muy evidente, pero sí lo incluyo también en mis últimas reflexiones, porque me parece importante, ¿no?, pues, catástrofes naturales, o sea, en realidad estamos viviendo eso desde, pues, desde hace un rato, ¿no?, en ese sentido tampoco me quise clavar como demasiado en el 2012, pues, justamente porque, pues, había, hay que tener una mirada crítica, ¿no?, y como ya dijimos, el, la fecha en sí es nada más una, o sea, al final fue nada más una… Pero simbólicamente tiene su… Claro, su valor y su significado, por supuesto, ¿no? Y a mí me gustó mucho cómo lo rescatas, porque no lo rescatas justo de este punto de vista morboso, sino trascendental, ¿no?, como una dimensión… Claro, una transición, o sea, los mayas hablan de un cambio, de un backtune, de un conteo de tiempo a otro, ¿no?, eso en términos como fidedignos, digamos, a lo que es la cosmovisión maya, y el análisis que hago ahí es sobre cómo estas, ¿no?, es muy interesante, cómo esas sabidurías son usadas para otros fines, ¿no?, y se trivializan, pero uno también puede darle la vuelta y entonces volver a tomarlo de otra manera, y pues sí, por supuesto, hacer una reflexión sobre las cosas que según nosotros están de verdad como llegando a un límite, están llegando a un tipo de fin, y los órdenes que se tienen que revertir, y contra los cuales nos tenemos que revelar. Exacto. Y en ese sentido, por ejemplo, en ese sentido de crisis política, de crisis de representación, de… sí, no sé, hasta decirlo de pérdida de fe o esperanza, impunidad, o sea, todo lo que nos ha provocado Ayotzinapa, el tema de la memoria y la excavación de la memoria y la recuperación de la búsqueda en la que estamos, me conecta con En Camino, ¿no?, con tu libro. ¿Cuál es la vitalidad, la importancia de este ejercicio? Sí, al final, y te agradezco que lo que lo leas así, además, y es totalmente mi intención, al final están sucediendo cosas en el momento presente y tienden a desaparecer y tienden a no ser vistas a lo largo de… lo hemos visto, ¿no? O sea, ya llevamos ocho meses desde que sucedió lo de Ayotzinapa y empieza una normalización. Entonces, creo que la insistencia en la memoria, en el rescate de la memoria, en resistirnos, ¿no?, en eso, insistir en eso es precisamente por eso, ¿no?, que no desaparezcan ciertas cosas, que no dejemos de poner el dedo en el renglón y en insistir, decir, nos faltan 43, ¿no?, y digamos, en un sentido como más tangible, ¿no?, el trabajo, por ejemplo, que me parece admirable de los antropólogos y arqueólogos forenses que son en este momento los únicos que aportan evidencia sobre la gran metida, ¿no?, que se ha estado armando y que se está presentando como verdad histórica. Este, entonces, me gusta al final de un libro que reflexiona sobre la arqueología y la excavación, concluir también con esto, decir, ¿dónde están nuestros desaparecidos, estos 43, y los miles y miles y miles más, ¿no? Entonces, es algo que no debemos de dejar pasar, ¿no? Y ahí en ese sentido, la memoria y la excavación, pues, tiene muchísima trascendencia. Pues, en camino, Tanushin Bal, pueden conocer a través de videoexcavación.com y también Surplus, va a haber muchas más presentaciones, estén al pendiente en el Facebook, que les estamos poniendo acá, donde Cristiane va a estar anunciando las varias presentaciones que hay aquí en el DF y en otros lugares. Ya estamos a punto de construir luchadoras, pero no quiero dejar de hacer una forma de constelar tus significados mentales con un juego de palabras. Ah, muy bien, muy bien. Dime qué piensas, Cristiane, cuando digo camino. ¿Qué piensas, Cristiane? Piedra. ¿Corazón? Piedra. ¿Nómada? Nómada. Desierto. ¿Viaje? Escritura. ¿Cuando digo memoria? Sueño. ¿Excavación? Historias. Muy bien, pues muchas gracias por compartiéndonos esta historia múltiple, en múltiples niveles Una última pregunta para cerrar ¿Qué es lo que más disfrutaste en camino? El camino en sí, ¿sabes? El dejarme llevar Eso era algo tan liberador también El no tener que seguir alguna hipótesis Sino de verdad caminar, dejarme llevar Eso así con la cámara al corazón, como ya lo dije Después los procesos de montaje, de edición Y todo eso ya como que implican otra disciplina Y otra mentalidad, ¿no? Pero el de verdad permitirme fluir Y dejarme caminar y dejarme descubrir Eso lo disfruté muchísimo Bueno, y como lectora te digo que se siente Se siente que estás instalada en el viaje Podemos ver hasta tus notas Hasta tus notas de listas de pendientes, ¿no? Exacto Entonces piénsenlo, vean en camino Búsquenlo, cómprenlo, acérquense a Surplus Y también atrévanse a dar este viaje Junto con Cristiano Gracias Muchas gracias Gracias a ustedes Quédense en Rompeviento Bueno, vienen muchos más programas Artículo 19, 0 decibeles Quédense Y nos vemos la próxima semana Chao 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!